Y llegó el Zingalín a Panamá Zingalín en Panamá, pasador Por eso es que aquí lo traigo yo Zingalín en Panamá, pasador Por eso es que aquí lo traigo yo Lo canta en San Miguel En Guambias y Pedregal Calidonia y Catedral Y nuevo Zingalín aplaudió Zingalín en Panamá, pasador Por eso es que aquí lo traigo yo Zingalín en Panamá, pasador Por eso es que aquí lo traigo yo Pueblo nuevo y pan de azúcar Decidí que ya está el Darío Todos ellos me pedían Un nuevo Zingalín en Panamá Zingalín en Panamá, pasador Por eso es que aquí lo traigo yo Zingalín en Panamá, pasador Por eso es que aquí lo traigo yo Lo traigo para enseñarlo A mi gente en Panamá Y el que ya está el Darío Y el que ya quiere aprenderlo Zingalín tiene que bailar Zingalín en Panamá, pasador Por eso es que aquí lo traigo yo Zingalín en Panamá, pasador Por eso es que aquí lo traigo yo Zingalín en Panamá, pasador Zingalín en Panamá, pasador Zingalín en Panamá, pasador Y la verdad que acabó Y se quedó